Introducción ¿Crees en la magia? ¿Crees que puedes hacer realidad algo solo con el poder de tu mente y tu alma? ¿Has oído hablar de las brujas modernas y quieres aprender y entender más sobre ellas? Entonces, estás en el lugar adecuado. Todos nosotros deseamos constantemente cosas que necesitamos o queremos, que las situaciones mejoren o la felicidad de nuestros seres queridos. Pues bien, desear algo es solo esperar que tus deseos se hagan realidad. ¿Y si te dijera que puedes participar activamente en la realización de esos deseos en lugar de confiar en una esperanza ciega? Tu mayor activo es el poder que tienes dentro de ti. Tu energía interna es lo que puedes utilizar para conseguir lo que quieres. En lugar de esperar día y noche que se cumplan tus deseos, puedes tomar el asunto en tus manos ahora mismo. Por la ley del intercambio equivalente, si pones un poco de esfuerzo junto con tu fe, puedes aumentar las posibilidades de que tus pensamientos y deseos se hagan realidad. Un poco de trabajo duro por tu parte puede ayudarte a conseguir lo que quieres en la vida. Hablemos de protección. Seguro que tienes seres queridos, personas que te importan y obviamente quieres protegerlos. Es posible que también quieras protegerte a ti mismo. ¿Pero qué entendemos exactamente por protección? En este contexto, protección significa la reducción de riesgos e incertidumbres, protegerse a uno mismo o a los demás contra la energía negativa, protegerse de los peligros del mundo, etc. Todo ello cuenta como protección. Estas son las cosas que aprenderás a lo largo de este audiolibro. En este audiolibro, he compilado para usted un conjunto exclusivo de hechizos de protección, junto con los procedimientos elaborados seguidos para lanzar estos hechizos. Usted puede utilizar estos hechizos con facilidad y lograr la paz interior, sanar y permanecer protegido. También encontrarás información adecuada sobre la Wicca, su historia, sus usos y sus creencias. Te he proporcionado una amplia gama de hechizos con propósitos y usos variados. Con una actitud positiva, puedes usarlos para cumplir tus deseos. Bueno, entonces vamos a empezar por aprender un poco sobre la Wicca y sus conceptos básicos. Espero que encuentres lo que buscas en este audiolibro y te deseo un feliz lanzamiento de hechizos. Gracias por ver el video.